Que no dejaran este conocimiento, esta información que les voy a pasar, así, nada más. Sino que sea punto de partida para que ustedes se investiguen más. No acepten de buenas a primeras todo lo que yo les digo, eh. Ya saben, yo me puedo equivocar. Pero sí me gustaría al menos decir que después de esta gira, les he dejado con más curiosidad para seguir descubriendo. Este es mi mayor cometido. Ok, estamos todos aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Recuerdan que yo les dije que íbamos a visitar el sitio que visitó el propio Frank Gehry allá en el año 1998, después de que él viniera a Panamá para escoger el lugar y buscar inspiración para el nuevo museo. ¿Ok? Les dije que íbamos a estar debajo de un gran árbol, ¿verdad? Pues aquí estamos. ¿Ok? Ahora, antes de hablar de lo que ocurrió con Frank Gehry, quiero destinar unos minutos para hablar del árbol. ¿Les gustaría conocer más del árbol? Sí. ¿Verdad? No puedo, es que yo no puedo obviarlo, miren. Qué cosa tan preciosa. Antes de proceder, quiero preguntarles. ¿Alguno de ustedes había visto un árbol como este antes? Sí. ¿Verdad? En realidad, si ustedes vienen de lugares propietarios, probablemente los han visto. El árbol que tienen enfrente es llamado de distintas formas, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Aquí en Panamá, uno de los nombres que nosotros usamos es el de higuerón. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Higuerón. Así es. Los higuerones son los árboles que pertenecen a un género, es decir, un grupo científico. ¿Ustedes han escuchado esto? Los nombres científicos. Muy bien. ¿Saben ustedes cuál es el nombre científico del ser humano? Homo sapiens. Homo sapiens. Así es, exactamente. Pues las plantas, incluyendo los árboles, tienen también sus propios nombres científicos. Pues el grupo al que pertenece este árbol recibe el nombre de ficus. ¿Quién ha escuchado esa palabra antes? Ficus. Así es, ficus. ¿Y quién sabe aquí latín? ¿Alguien sabe latín? Yo tampoco. Quiere decir higo. ¡Eso, exactamente, Luis! Exactamente. ¡Picu, otro aplauso! Ficus, en latín, como bien dice Luis, significa higo. Y es que a este grupo de los ficus pertenece la higuera común que nos produce esas frutas que a mí al menos tanto me gustan. ¿Quién ha comido aquí galletas de higo? Ah, no, higo común. Higo también. ¿Te gustan? Sí. ¿Quién más ha comido el higo así entero? Sí. Es muy rico. En almíbar me encanta. Delicioso. ¿Ok? Ahora, no significa que este árbol que tienen aquí produce el mismo fruto. No vayan a buscarlo, eh, no se lo coman, eh. Ya lo he intentado, sabe horrible. ¿Ok? Es otra especie de ficus. Este es una especie llamada ficus elástica. ¿A qué les hace pensar ese segundo nombre? El ánimo. Por las nianas. Ah, es que por las nianas, ¿verdad? ¿Serán elásticas? Pero no, en realidad no son elásticas. No tanto al menos. La forma más o menos. El nombre hace referencia al látex que resuma de sus raíces o de sus troncos o de sus ramas cuando tú las cortas. Y ese látex que es como una sustancia lechosa, flangestina, se empleó hace mucho tiempo y creo que en algunos sitios se sigue creando para crear caucho. ¿Ok? Por eso otro de los nombres que se da a este árbol en particular es precisamente el árbol del caucho. ¿Ok? Ahora, de verdad no sabía eso. Sé que a veces si tú eres muy sensible eso te puede quemar, pero podría entonces utilizarse para verdugas. Los que son alérgicos al látex. Ah, sí. Hay mucha gente que es alérgica a este látex. Ahora, lo que caracteriza a todos los higuerones, incluyendo a este, el árbol del caucho, es que ellos sacan raíces de las ramas. ¿Pueden ver? Miren, aquí tengo una raíz. Usualmente las raíces, ¿de dónde salen? De la tierra. Exactamente, salen del tronco hacia la tierra, ¿verdad? Pues este también saca raíces directamente de las ramas. A estas raíces que salen de las ramas se les conoce como raíces aéreas. ¿Cómo se llama? Raíces aéreas. Porque por mucho tiempo quedan así colgando en el aire. Ahora, comienzan bien finitas como estas. Cuando finalmente llegan al suelo, empiezan a engrosarse y miren, ¿cómo se han puesto estas? ¿Estás bien? Se van engrosando y eventualmente se transforman en troncos accesorios. Y estos troncos accesorios se convierten, uno, en una fuente de alimento, para darle más energía al árbol, pero también en un soporte para sus ramas. Y es que las ramas de los higuerones no dejan de crecer, siguen extendiéndose a lo largo de su vida. Y es por esa razón que algunos de los higuerones han alcanzado unas extensiones increíbles. Actualmente, el árbol que se lleva el récord Guinness en mayor extensión es un higuerón que está ubicado en la India. Y le han dado hasta su nombre propio. A ese árbol le han llamado el Timama Marrumano y abarca un espacio de aproximadamente dos hectáreas. ¡Ay no! Así es, un solo árbol cubriendo un espacio de 20.000 metros cuadrados, más o menos. Mi apartamento tiene 40 metros cuadrados. ¡Ja, ja, ja! Ahora, yo nunca he ido. ¿Alguien ha ido a la India? ¡Ay qué maravilla! Mira, la próxima vez que vayas, busca el Timama Marrumano, me han dicho que está al noreste. Y si tienes la oportunidad de llegar, esto es lo que me han contado, ¿eh? Me dicen que tú entras a este espacio y tú ves un tronco, acá un tronco, parece que estás en un bosque, con muchos árboles. Y de repente te dicen, todo es el mismo árbol. Se imaginan, ¿ok? Yo no puedo creerlo. Así que la próxima vez que vean un árbol con estas raíces aéreas que les salen de las ramas, probablemente podrían encontrarse ustedes frente a un higuerón. Y cuídenlo. ¿Quién sabe? Tal vez lleguemos a arrebatarle el recondines al Timama Marrumano. ¿Sabes que en Oaxaca lo conocemos como Matapalo? Porque esto no deja crecer ningún árbol alrededor. Miren cómo ha hecho. Así es. ¿Mata? ¿Va creciendo alguien? Sí. Fíjense que en el mundo natural hay mucha competencia. ¿Por qué creen que es una buena estrategia sacar a tu competencia? Por el animal. Exactamente. Entonces todo le queda a él. ¿Ok? Ahora, no sé si alguno de ustedes se está preguntando cuál es la edad de este árbol. ¿Usted se ha preguntado? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Quién me da su mejor estimación? A ver, ¿cuántos años podrá tener? 200. 150 años. 150 años. 200. ¿Quién me da más? Por acá, chicos. Es uno. 10 años. ¿Mil? ¿Mil años, me dice? ¿Mil años, por acá? ¿Mil? ¿Mil 500. No, 1.500. ¿Mil 800? ¡Wow! ¿Mil 500. ¿2.080? Ok. Bueno, ¿les digo la respuesta? Sí. Ok. Espero sorprender... No, sí lo sé esta. Espero sorprenderles, pero por la razón contraria. Este árbol tiene aproximadamente 70 años. ¿Qué les parece? 70 años. A ver, un aplauso aquí. Ella dijo 80. Fue la que más se aproximó. Tú te ganaste el premio, cariño. ¿Sabes cuál es el premio? Alánis te ganó el premio. Son mil puntos que un museo. No sirven para nada, pero tú le dices a la gente. Así es. 70 años más o menos. Entre 70 y 80. ¿No les parece impresionante? Miren la magnitud que ha alcanzado. ¿Ok? Probablemente un árbol de otra especie, en otros sitios del planeta, en sitios donde hace más frío, para alcanzar estas dimensiones tendría que haber pasado menos 300 años. Pero este lo ha conseguido en 70 años. Pero fíjate, perdón. Sí. Sí. El de Huacaca, que yo conozco, es el plan de acá. ¿Todo va a ganar? 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 Ahora, les voy a lanzar esta trivia. Quiero preguntarles, ¿por qué creen que será una buena estrategia para un árbol tropical el crecer tan rápidamente un árbol tropical? ¿Alcanzando el sol y todo el agua? Un aplauso para Patricia. Les pregunto, ¿cómo son los bosques tropicales? Lleno de árboles. Lleno de árboles y las copas cubren todo el cielo, prácticamente, ¿ok? Todo el espacio arriba. Así que, si tú estás apenas empezando tu vida como árbol, saliendo de la semilla, necesitas entonces crecer rapidísimo para abrirte un espacio en el docente. ¿Lo ven? Si no, te vas a morir apenas 70. Pierdan los nutrientes que tienes en el almacén, no vas a poder recibir más nutrientes del sol. ¿Lo vieron?